¿Qué es la palabra del Señor? Por tres crímenes, entonces de Israel y por cuatro no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, desvían el camino de los humildes y el hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda al lado de cualquier altar y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos. Por eso decíamos siempre que el profeta está por encima de todos los demás porque anuncia la palabra de Dios. Siempre mirar de los dos puntos. El profeta no es solamente el que denuncia lo negativo, sino que anuncia también, pero anuncia de acuerdo a la realidad. Pero así también cuando hacemos mal las cosas, queridos hermanos, el profeta no puede callar, no puede cerrar el pico, sino que tiene que anunciar y tiene que decir. Y aquí justamente nos está diciendo, ustedes venden al justo por dinero, al pobre, por un par de sandalias. Estas son las formas de decirnos, queridos hermanos, nuestros pecados. Y aquí justamente Amos, que es el profeta, que nos dice las cosas. Entonces, queridos hermanos, nos pidamos esta gracia al Señor. Primero darnos cuenta, pero sobre todo no solamente darnos cuenta, sino que vamos a poner en práctica y vamos a comenzar a dar pasos concretos para cambiar nuestra política ante Dios. Nuestra política como un encuentro personal con un Dios que nos llama a la conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.